hola desde el humanismo reflexionemos las autodefensas las policías comunitarias es decir los grupos de civiles armados en méxico muy puntualmente en michoacán lo que estamos viendo es fruto de algunos errores muy gordos muy gruesos en lo que es la estrategia en contra del crimen organizado como ya se ha podido dejar muy en claro el gobierno anterior deja una situación si bien dura y de conflicto pero reducida de 27 municipios a tres llega el nuevo gobierno federal y esto se expande porque se expandió porque el gobierno federal quitó al ejército quitó los retenes cuando se quita el ejército y se quita los retenes se abre una vía franca para que los cárteles se disputen las rutas cuando se quita el ejército se deja la arena libre para que los cárteles se disputen las plazas es decir una acción gubernamental propició una mayor conflictividad que se reflejó en una alza dramática de secuestros de extorsiones y en general de abuso a lo que es la población con las ya tradicionales complicidades de los gobiernos municipales y del estatal cuyas policías pues ya no sirven para la seguridad pública sino como guardias petroleras de en un caso de un cártel el otro para ello esto que generó una desesperación muy fuerte en ciertas poblaciones que se armaron para combatir a los criminales en otros lugares que se dio que el crimen organizado armó a ciertos grupos para que con la careta de ciudadanos combatieran con sus armas al cartel competidor y lo más grave viene un tercer tipo de guardias comunitarias o grupos civiles armados que es cuando en un lugar llega un grupo de ciudadanos armados sea porque están financiados y coludidos con el crimen organizado o sea porque en verdad quieren combatir al crimen y se meten a otro municipio de donde no son la gente de ahí se molesta se arma y combate a esos guardias comunitarios el gobierno un día ha condenado a estos grupos al otro día los ha alabado un día dice que va a ejercer todo el peso de la ley porque están fuera de ella y al siguiente los considera parte fundamental de su estrategia para avanzar rápido en la solución ojo puede que esto nos lleve un escenario como el que desembocó un mayor problema en colombia el desastre de estos grupos civiles armados todavía queda hasta el día de hoy es un espejismo el gobierno tiene que tener mucho más cuidado en eso y ojalá no nos salgan con otro caso paulet a la larga para yo influyo rodrigo iván cortez